Hola, bienvenidas nuevamente. Hoy vamos a estar realizando y confeccionando lo que es el soutien o corpiño, según como le digan. A continuación, te voy a decir los materiales que necesitamos para realizar este trabajo. Lo primero que vamos a hacer es ver de dónde está la parte elástica, el expander de la tela, ya que en este caso esta tela solamente estira de un solo lado. De este lado tira muy poquitito y de este lado, como pueden ver, tira mucho más. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso yo estoy utilizando un retazo, vamos a doblarlo por la mitad y vamos a colocar los patrones. En este caso vamos a abrir la pinza. ¿Se acuerdan que en el patrón la habíamos cerrado para hacer la cinturilla? En este caso lo que vamos a hacer es abrirla. Cuando coloquemos lo que es la cinturita o la cinturilla, recuerdan que esta parte es la que va en la separación de busto. Entonces esta tiene que venir en el doblez de la tela para poder sacar una sola pieza. Y luego para cortar lo que sería la parte de la espalda, podemos cortar primero esto y después doblar la tela para sacar las dos partes de la espalda. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de sacarle los alfileres es marcar donde van a ir las pinzas. Le vamos a hacer un pequeño cortecito para saber que ahí es donde van las pinzas. Bien. Una vez que ya las tenemos así, lo primero que vamos a hacer es cerrar las pinzas de la prenda. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es simplemente unir donde están los dos cortecitos y en diagonal vamos a cerrar la pinza, tanto de la copa superior como de la copa inferior. Doblamos la prenda, unimos donde están los dos cortecitos y vamos en diagonal cerrando las pinzas de las dos copas. Bueno, una vez que ya le hayamos cosido lo que son las pinzas de los dos lados, lo que vamos a hacer es enfrentar el derecho con el derecho. Las pinzas van a ir para el lado de arriba y vamos a ir haciéndole una costura muy suavecito, a medio centímetro. O sea, vamos a ir cosiendo despacito porque recuerden que la tela va a ir arrastrando. Y le van a dar toda la costura. Nos va a quedar ya de esta forma. Con la costura hecha, las pinzas van una para arriba y la otra para abajo y ya va a ir formando lo que es el radio de la mama. Para que esto nos quede mucho más prolijo, lo que tenemos que hacer es voltearla para el lado de abajo, que la parte de abajo sería la más redondeada y pasarle una costurita en zig-zag para que quede mucho más presentable. También lo que se puede hacer es cortar exactamente lo mismo y forrarlo. Pero eso lo vamos a ver en un próximo soutien que hagamos. Ahora vamos a coser esto. Y ya luego se lo pegamos a la cinturilla. Bueno, una vez que ya le hayamos hecho todo lo que es la costura en zig-zag para poder pisar lo que sería la costura de adentro, vamos a poner este, recuerden que es el corpiño base, después hay otros modelos. Vamos a colocarlo a la cintura como yo ya hice, este paso que está avanzado y también ya le coloqué lo que es la parte de la espalda. Entonces, para hacer esto lo que vamos a hacer es vamos a centrarlo de esta forma. Vamos a ayudar con los alfileres, vamos a ponerlo ahí y acá vamos a dejar más o menos medio centímetro porque después va cosida la parte que va atrás. Entonces, vamos a ayudarnos con los alfileres. Como pueden notar, acá yo le dejé un poquito de espacio para luego, una vez que cosemos esto, ya y sí, vamos a poner nuevamente derecho con derecho. Recuerden que esta parte es la que va para arriba, entonces tienen que buscar ustedes cuál corresponde, al lado izquierdo y al lado derecho, lo van a coser y una vez cosido ya te va a quedar formado así. Como yo ya lo hice en este caso. Entonces, ahora lo que hay que hacer aquí es darle toda una costura como está en este lugar. Yo ya le doy la costura, en este caso no pisé la tela porque ahora voy a cortar una telita al bies o puede ser también una cinta al bies y le vamos a pasar para después poderle colocar si queremos un aro y ya nos va a quedar con mucho más forma. Ya en los próximos videos que realicemos de así haciendo su tien, vamos a hacer los que son armados y que llevan una copa por dentro, para irte mostrando otros diferentes y vamos a utilizar siempre el mismo patrón. También vamos a hacer el que es más redondeado acá, que la única diferencia es que lo redondeamos pero eso ya en los próximos. Ahora lo que voy a hacer es darle la costura a este lugar, colocarle lo que es la parte de la espalda y ya le vamos a ir pegando todo el elástico al borde. Ya una vez que lo tenemos armado de esta forma, lo que nos queda por hacer como les dije, es cortar o ponerle una cintita al bies aquí, que ahora enseguida lo cortamos y les voy a mostrar cómo lo voy a poner y ya después lo que nos queda es poner la prenda por el lado del revés y colocar el elástico. En este caso estoy utilizando un elástico que tiene como zig zag para que dé una decoración también a la prenda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la partecita donde va más cerradito, en la orilla y vamos a ir estirando levemente, es decir, más o menos un centímetro estiramos un centímetro, ¿sí? como para que vaya achicando a todo el borde de la prenda, ¿sí? vamos a ponérselo todo, todo por acá. Luego lo que vamos a hacer es también ponerlo en la parte que habíamos hecho la diagonal ahí no vamos a estirar y aquí, en la parte donde ya sería la parte de arriba también vamos a ir estirando un centímetro para que tome. Luego subimos el elástico y vamos a ir a la parte de la copa superior que sería la parte de la axila y vamos a estirar muy poquitito o sea, acá sí estiraríamos medio centímetro, es decir, es muy poquitito lo que estiramos acá. Luego vamos a continuar en lo que sería la parte del escote. Recuerden siempre poner el vivo que tenga su elástico en la misma posición para que esto luego, cuando terminamos de coserlo con puntada en zigzag esto va a estar de este lado y cuando lo giremos nos va a quedar el vivo mirando o para arriba o si lo ponemos de esta forma al girarlo nos va a quedar el vivo del lado de abajo. Eso lo van a ir viendo ustedes según como más le guste que le quede, ¿sí? porque después que lo cosemos al girarlo nos va a quedar de esta forma. Lo mismo en la parte de abajo según como pongan el elástico les va a quedar el vivo para abajo o el vivo para arriba. Eso lo van a ver ustedes como más le va gustando. ¿Sí? Ahora yo voy a cortar la cinta para ponerle aquí al bies se los muestro y también voy a ir mostrando cómo vamos a ir colocando ya lo que es el elástico. Para que nos resulte mucho más fácil si hacemos nosotros la cinta al bies con esta misma tela lo que vamos a hacer es abrir la cintita que acabamos de cortar vamos a ponerla encarando el margencito este de costura que nos quedó de esta forma y vamos a ir contorneando todo de esta forma así con una costura recta ¿sí? para que nos quede la cintita una vez que ya lo tenemos todo cosido ahí vamos a doblar la cinta y la vamos a pegar también con una costura recta abriendo la prenda para que nos quede la cavidad para colocar lo que es el aro ahí enseguida te voy mostrando una vez que ya entonces le hemos pegado la primer vuelta que sería vamos a cortar el excedente que nos quedan dejando un margen de aproximadamente medio centímetro un centímetro y lo que vamos a hacer ahora es como les decía vamos a doblar este margen y ahora sí vamos a doblar y volver a doblar y vamos a hacerle toda la costura nuevamente para que ya nos quede por donde pasar el aro bueno y ya una vez que le hayamos cosido nos va a quedar de esta forma y lo que tenemos que hacer en una de las partes yo mayormente se lo hago en la parte donde va el centro hay que rematarlo muy bien en los dos lugares para que después podamos colocar el alambrecito o el aro como les vengo diciendo una vez que le colocamos el aro lo rematamos este trabajito también se lo podemos hacer en lo que es la parte del costadito donde se después se le puede colocar una ballenita para que esto nos quede bien rígido o también si no le querés colocar la cintita hacia el bies lo que podés hacer es ponerlo de costado y hacerle la costura en zig zag bien pero si quieres que te quede algo mucho más armadito yo te recomiendo que le pongas la cintita al bies y luego una ballena bien lo que vamos a hacer ahora es hacer la parte del elástico en esta parte central como pueden ver quedó esta parte así que lo he dejado sin coser adrede para mostrarles acá lo que hacemos es un doblez y doblez y le pasamos simplemente una costura bien una de las formas de hacerlo también si vos no lo querés tan ancho recordá que cuando lo cortas en patrón lo haces mucho más angostito también otra de las formas es hacerle un pequeño plieguecito que vamos a hacer como si fueran tablitas y ahí después va a ir lo que es un moñito una florcita o lo que ustedes quieran entonces le va a quedar también como plieguecitos en esta parte y le damos más decoración eso luego voy a ver que es lo que le hago si pliegues o simplemente lo cierro vamos a lo que es el elástico para el elástico como les dije voy a empezar de la parte superior por la parte del revés vamos a colocar yo en este caso voy a ver si colocárselo de esta forma para arriba pero me va a gustar más como va a quedar de la parte de abajo entonces el elástico tiene un derecho y un revés si entonces vamos a colocarlo de esta forma es decir el revés hacia arriba para que cuando lo volteemos nos va a quedar ahí está sería así así cuando lo volteamos nos va a quedar de esta forma tiene que quedar bien al borde es decir lo que ocupa el elástico ahí y lo vamos cosiendo con costura en zig zag y estirando como les dije un centímetro bueno ya una vez que le hemos colocado el elástico lo hemos dado vuelta le hemos dado una costura esto es tal cual como hemos hecho las bombachitas si yo acá decidí poner un poquito de elástico para que quede un chiquitín fruncido y lo que le hice son las pretinitas para colocar el la tirita si ustedes le pueden poner unas argollitas que vienen que se le dan dos tres puntaditas a mano y ya está lo que nos queda por hacer es colocarle los ganchitos hay unos que ya vienen que abrís la tela es decir viene como si fuese una pequeña ranurita así donde vos lo abrís colocás la tela y lo coces en este caso yo conseguí esta no conseguí las otras entonces lo que hacemos para colocar estos ganchos es vamos a poner que el ganchito mire para arriba con la prenda del revés vamos a poner a esta distancia más o menos a un centímetro de la prenda y le vamos a dar una costura y di vuelta y di vuelta rematando para que luego esto no se nos caiga una vez que lo tenemos cosido esto nos va a quedar de esta forma y lo único que hacemos es darle una pequeñita costura acá como para rematar y ya estaríamos ahí lo hago y te lo muestro bueno ya de esta forma te quedaría terminado yo ya le puse lo que son las tiritas que estas las podés comprar o las podés hacer que ya voy a mostrar cómo hacerlas se las coloca bueno como se colocan todas yo le puse esta tirita y acá abajo tengo ya otro corpiño que es este tiene armazón y lo coloqué para que vean cómo quedaría con la copa armada que esto ya en otro lo voy a mostrar cómo hacer o sea queda bien rellenito bien marcadito y colocándole también por supuesto lo que es el aro en la zona donde corresponde también lo que podés hacer que aquí la estoy haciendo sería también lo que sería su parte de abajo que lo hacemos tal cual lo hacemos con las otras o sea colocamos el patrón más chiquitito si lo querés hacer estilo B de tina o con la legs más chiquitito bueno a mí me falta todavía terminar de colocarle el elástico en la cintura que ahora enseguida te voy a mostrar todo todo el trabajito terminado cómo te quedaría todo el conjunto ya armado bueno y ya de así de esta forma te queda el conjuntito terminado con la ve de tina lo podés como te dije hacer más finito que ya he mostrado cómo hacer lo que son las bombachitas y bueno y aquí ya tenés armado lo que es el soutien o corpiño o brasier como le digan en diferentes lugares ya vieron que con muy poquita tela esta no si bien no es tela para ropa interior pero es elastizada y se puede realizar bueno como te digo siempre ya viste que fue muy fácil si te gustó manito para arriba si no te gustó ya lo sabés manito para abajo te invito a que lo compartas en tus redes sociales sabes que realmente me ayudarías mucho y si tenés alguna quejas alguna consulta algo que me quieras decir por supuesto que lo podés estar realizando en la parte de los comentarios que sabés que también que yo a la brevedad me estoy comunicando con vos respondiéndote a todas tus sugerencias o tus quejas o tus problemas que tengas y si querés que te ayude a realizar algún patrón o alguna prenda por favor no te olvides de subirme la foto del diseño que vos quieras así yo puedo visualizarlo bien que lo podés subir a mi Facebook que en la parte de la descripción te estoy dejando lo que es la página bueno no me queda más nada por decirte simplemente que gracias gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos yo no soy nada nos reencontramos en el próximo video chau 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 Gracias.